Una amiga que me mime, que me quiera, repítelo, necesito Una amiga que me mime, que me quiera Yo necesito una amiga para pasar un buen rato Si esa niña viene ahora, enseguida me arrebato La historia que vivimos fue siempre la locura De dos enamorados que no se conocían Antes todo era mágico y hacía un poco complicado A veces es imposible y otras veces es olvidado Necesito una amiga que me ayude sin preguntar Necesito una amiga que me ayude a olvidarte Necesito una amiga que esté siempre amigando Necesito una amiga que me tienda de la mano No hubo nada lógico, fue todo inesperado Ha sido una aventura que nunca he olvidado Tu recuerdo me persigue y aunque quiera desterrarlo Y lo llevo y lo llevo a un clavado Y por eso me ha dejado Necesito una amiga que me ayude sin preguntar Necesito una amiga que me ayude a olvidarte Necesito una amiga que esté siempre amigando Necesito una amiga que me tienda de la mano Creo que escogimos el camino equivocado Tal vez en el futuro volvamos a encontrarlo Y será porque así somos No me siento apasionado Pero hoy quiero olvidarte Porque aún me haces caño Necesito una amiga Necesito una amiga Necesito una amiga que me mime que me quiera Que me dé felicidad Ando buscando cariño Oye, yo quiero tranquilidad Necesito una vida Que me quiera Que me quiera Yo necesito Darte mi vida Y que me entregues la sonrisa La sonrisa Ella perdida por mí Necesito Necesito Una vida Que me quiera Que me quiera Necesito tenerte de día Necesito tenerte de noche Necesito tenerte por siempre A la tarde te amante De noche Necesito tenerte de noche Que me mime Que me quiera Que me quiera Que me quiera Que me mime Que me mime Que me lleve Que me lleve Que me trate como un nene Con eso yo Necesito Necesito Una amiga Que me mime Que me quiera Que me mime Que me quiera Que me deje rozarle la piel Y me deje robarle los besos Y su cuerpo estrechar con pasión Y yo me vuelvo loco, loco Por eso Necesito Necesito Una amiga Que me mime Que me quiera Que me quiera Necesito Una amiga Como decía Toro Que me quiera Gracias por ver el video.